Hola amigos, bienvenidos a mi sección de curiosidades de mi canal. Hoy veremos a un animal que vive en África y tiene una melena. ¿Sabéis de quién os hablo? Pues os presento a los leones. El león panteraleo es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos y una de las cinco especies del género pantera. Los leones viven en poblaciones cada vez más dispersas del África y una pequeña zona del noroeste de India, habiendo desaparecido del resto de Asia del Sur, Asia Occidental y África del Norte. Este animal es coronado como el rey de la selva. Vida en aproximadamente dos metros y medio de largo, casi cuatro metros si contamos cola, y pesan entre 200 y 300 kilogramos. ¡Uf! ¡Muy pesados! El rugido del león es el más potente de todos los felinos y puede escucharse hasta 8 kilómetros de distancia. ¡Uf! ¡Muy lejos! Es el segundo felino más grande del mundo, después de los tigres. Tanzania es el país africano más poblado de leones. Su boca es una de las más grandes del mundo, pudiendo abrirse a unos 30 centímetros. ¡Guau! ¡Se abre mucho! La melena delata su edad. Cuando es más oscura, significa que el león es mayor. Sus presas favoritas son cebras, ñúes y antílopes, aunque son capaces de matar a casi cualquier animal, incluso elefantes o hipopótamos. ¿Te gustaría escuchar el rugido de un león? ¿Te gustaría escuchar el rugido de un león? Espero que os hayan gustado las curiosidades sobre este animal. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal y dale un like! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!